La doctora Soraya Narváez acaba de incorporar nueva tecnología de punta para Verte Bien. Verte Bien sigue incorporando tecnología nueva, estamos hablando de IFU, que es un ultrasonido focalizado de alta intensidad. Bueno, la verdad que buscamos siempre qué podemos ofrecerle al paciente o a la paciente que sea diferente a lo que estamos dando, siempre buscando capacitarnos, buscando ver lo mejor para nuestros pacientes. Y bueno, en este caso es un equipo, un IFU, que lo podemos utilizar tanto en tratamientos faciales como corporales y que lo que promete es un lifting sin cirugía, tensar la piel es lo que busca este tratamiento. ¿En cuánto tiempo? La sesión dura aproximadamente una hora, dependiendo la zona a tratar, es un trabajo muy artesanal que se va a realizar, a ver, milimétricamente vamos a trabajar con tres cabezales en tres planos diferentes, se trabaja el ESMAS, que es el sistema músculo aponeurótico, después vamos a dermis profunda con otro cabezal y a dermis superficial. El paciente o la paciente prácticamente al momento, si hacemos una hemicara, por ejemplo, va a notar una diferencia en la tensión, pero el efecto se empieza a notar cuando se estimula el colágeno, que esto es 20 días, un mes, va mejorando en el tiempo. En general se sugiere un tratamiento al año, muchas veces hay que hacer como un retoque, se le dice al mes, esto dependiendo de la flaccidez que presenta el paciente, pero la verdad que es una muy buena alternativa, no pinchamos, no hay cirugía, lógicamente hay indicaciones que tienen que ver con toxina botulínica, con hialurónico, con la aplicación de hilos tensores o cuando hablamos de un lifting quirúrgico, el paciente realmente si presenta mucha flaccidez es un paciente que tiene que someterse a la cirugía, pero a veces el paciente te dice, no me quiero pinchar, no me quiero operar, bueno, es una excelente alternativa para este tipo de pacientes. Seguramente esta presencia de IFO en corrientes tiene que ver con los viajes que realizó a comienzo de año. Y estuvimos este año, bueno, por Alemania, después por Mónaco, capacitándonos, y bueno, ahora estoy viajando también a Ciudad de México, donde también voy a estar en un MAEX, un evento de capacitación, estuve invitada a otro, se juntaron mucho, pero hasta fin de año creo que tengo dos congresos más, buscando siempre en estos congresos mundiales lo mejor para nuestros pacientes. Y bueno, este ultrasonido focalizado de alta intensidad para rejuvenecimiento y embellecimiento de los y las pacientes, para prevenir y para tratar es lo que estamos incorporando. Y ojo, no solo en el rostro, se hace también papada, bueno, el reborde mandibular, la zona periocular, que es una zona muy difícil de tratar, todo el rostro podemos tensar, pero cara interna de brazos, glúteos, muslos, cara interna de la parte superior de la rodilla, son zonas que también podemos tratar con este equipo, que es la tecnología que se está utilizando, el ultrasonido, a nivel mundial.